Mi amor, viene época de lluvias y aún no hemos pintado la casa ni arreglado las goteras. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, yo tengo la solución. Pinturas Picasso. ¿Pinturas Picasso? Sí, Pinturas Picasso. Es formulación brasilera hecha en Bolivia. Me la recomendó el pintor. Estamos listos para la época de lluvias, sin goteras y con la casa bien pintada. Te presentamos Pinturas Picasso. Formulación brasilera. Encuentra Picasso látex acrílico. Impermeabilizantes Picasso frente y Picasso techo. Distribuye y garantiza American Chemical. Para toda Bolivia.